Hola chicos, chicas, mejor fans puras y cosimas, ¿cómo están? No hemos vuelto a otro gameplay más del canal, en este caso estamos en Minecraft como ayer. Había grabado pero no funcionó la grabación, entonces lo único que hice fue esto, hacer la entrada del muelle y nada más, por acá va a ser, este lugar, toda esta montaña va a ser la entrada del muelle, por acá vamos a subir, justamente aquí va a ser un puente, nada más, a ver, necesitamos cristales, cristales, a ver, era este, ¿verdad? A ver, si este de acá, eso no, listo, a ver, al menos con, voy a usar la opción de ver los chums para hacer lo mejor los, construir mejor las partidas, simplemente por esa razón, no mames, no mames, me estoy haciendo mal con esto de la lluvia. No, 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 no Creo que este es, no, no se como quitar la lluvia, bueno lo llego se le quitará, se va a pasar normal, y esto, verde, guardar, creo que este es del mapa, ah si, 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 si es del mapa, es del mapa, y ya se como era para borrar entrada, vamos aca, ah, si me quiero teletransportar, esta bien, esta bien, pero bueno pues, ahora ni siquiera se como activarlo, bueno me sigue construyendo, a ver, lo mal es que la lluvia me trae lag, ese es el problema que no quiero, además que me esta traiendo lag, es la, como se llama esto, los chums, que estan cargados a 10, voy a bajar a 8, a ver, voy a volver a empezar esto, mmm, lo voy a hacer, build, una, una otra, vamos a empezar estaningen, vale 15 y a 1, perdonalo y suis desplegados con un plexo de barco, si no encuentro, contigo, caño, Państwo con un plexo, que hace un plexo de barco,ổi el íb negriflo, caño, se me vuチ없o sólo viene, cu seco de vídeo por montbraz, esto, lo se mira, tiro, tengo un plexo, y justo ya tengo que Jubil, hacemos aquí, no encuentro com een odio, ok una grandanía,ries para él, se dijo nada ganas demasiado me encuentro solamente me sé el comando para volver los días pero no recuerdo cómo se llama el comando para hacer de noche digo para quitar la oscuridad no para quitar lluvia es muy molesto la 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 que hijo de tu madre hijo de tu madre a ver este no mal vamos creo que voy a quitar los chums no sé si no voy a quitar los chums en parte de este tema pero es la lluvia como se me escribió ese comando creo que es no recuerdo muy bien como se escribía a ver acá hay el prismalina linterna de mar esto va a ir uno acá otro acá otro acá otro acá creo que acá si no me equivoco si ahí es otro acá tres ok este iría acá ay no me he pasado me he pasado vamos esto ahora uso los ladrillos creo que yo le puse de día este es para darle más decoración que si tú vienes caminando pasas por acá abajo se ve bacán en serio hasta se escucha el agua este es bacán este texture pack digo este modpack puedes escuchar el agua un montón de cosas en el gabe muere 0 y distinto a ver esto acá y ahora viene con esto a ver ay no me he pasado ahora tengo que bajar dos más si no me equivoco todo esto tengo que bajarlo ok pero si yo le quité el salto automático le quita esto automático no me equivoco chines controles yes correr cambiar hacia la derecha cambiar hacia la izquierda creo que hay otros hay otros más que están interfiriendo en eso perfecto, así no me voy a romper rapidito, esto no va a tardar nada, me voy a romper acá no voy a poner piedra, nada, digo acá no voy a poner cristales ni nada, esperate, 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 yo acá rompiendo todo lento y aburrido, cuando tengo algo para usar perfectamente ok uy, no, eh, así, vamos, vamos, perfecto, simple y sencillo, no hay por qué preocuparse eh, esto sí que existe, ah, vamos bueno, no importa, igualmente voy a romper solo que me pasé un poco en esta parte en esta parte me pasé de más que le di un disparo cargado si voy a desarmar voy a hacerlo para esto, para allanar fácilmente, no, no cuesta nada en realidad acá todavía me falta, así que aquí, aquí, eh, vamos, a ver si no entiendo por qué no dispara correctamente, no importa a ver, vamos a ver, me a seguir me pasé, me pasé con la expresión, no hay problema A ver, le da, le da de piedra, este juego en el creativo me están dando el logro, no se entiende, por qué. A ver, y eso de allá, no me digas que hay un relámpago allá, justo allá cayó un relámpago, a cierto, ok. Ahora vamos a quitar toda esta parte para que no interfiera en el diseño, en lo estético. Uno porque los muros se van a combinar con la tierra y eso va a estar feo. Y otro que para que haya más espacio, digamos. Justo así, ahora con esta parte igualmente. A ver, listo, completo. Y ahora lo que queda acá arriba, simplemente. Uy, me pasé, me pasé. Esto, ya bueno, ya de esto no sé por qué me preocupo. De todos modos, tarde o temprano detrás de cámara lo voy a destruir o tal vez no, no se sabe. Pero no me gusta que esté así elevado, entonces sería posible que lo voy a destruir. Igualmente el otro lado de acá. Y acá también voy a hacer lo mismo. Y, seguimos. A ver. Hasta se miran tus huellas y las sombras. Acá me falta una tarjeta gráfica RETX y listo. Con unos shaders de 5K. En esta parte, en esta parte no. Ok. Entonces esta parte no era. Y como acá va la arena, acá tengo que poner la arena ya. Ok, arena. Ok, arena. Arena. Ok. Ahora sigue los ladrillos. Aquí está la noche. Ay, lo he escrito mal. Ok, soy tonto, soy tonto. Me he olvidado que se escribe así. Que acá no necesito escribir de vuelta. No hay problema que se pasen algunos. Ya ahí te lo arreglo. Es fácil y sencillo. Es más fácil construir en Java edición de PC. Aunque en la Bedrock edición de PC sería fácil. Pero a diferencia en la Bedrock edición de móvil. No estoy acostumbrado a construir así de rápido. Ahora. Vamos acá otra vez. Igualito. No sufro nada, en serio. Construyendo así no sufro nada. Ok, listo. Y voy a meter el otro lado. Que no me cuesta nada construir así. Destruir bloques también. Eh. Eh. Tampoco cuesta nada destruir bloques. Entonces. A ver. Sube. Vamos. Están. No. No. Uno está más allá. Ok, ok. Entonces el que está más lejos se va a romper. A ver. Para igualar al que está más cerca. Justo. No. Me pasé un bloque. Me pasé un bloque. A ver. Ahora sí. Vamos. Con el. Muelle. Que va a ser este. Justamente. Este va a ser la entrada del muelle. Acá abajo vamos a construir el muelle. Que posiblemente es el otro capítulo. No creo que termine en este capítulo. Pero. Ya más o menos sabemos dónde va a ir el muelle. Ahora. Pongamos esto y. Vamos. Que me pasé. No, no, no. Eh. Muchos me dirían. Ponlo nomás así. Y ya. Ponlo así. No. Ponlo. Ponlo así y ya. Pero yo quiero ponerlo todo así. En realidad. Entonces. No cuesta casi nada ya ponerlo todo. Así que no hay problema. 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 si hubiera el otro bloque el completo, el bloque liso ahí sí, no había problemas ahora acá está tapado este también lo tapamos ahora tapo a este de acá a ver y justamente voy con este ahora sí igualmente tapo lo que falta tapa tapo lo que falta y igual acá voy y fácil y sencillo no me cuesta nada en realidad no sé si está escuchando la música a ver oh sí así se va esta piedra seguramente detrás de cámara lo arregle o lo ponga creo que lo voy a poner a nivel así como hice con el otro bueno pasando con lo que sigue ahora sería hacer las escaleras que tienen que bajar hasta este nivel hasta acá tienen que bajar así que tengo que quitar escalón por escalón y tengo que buscar si es que hay de repente como se llama tengo que buscar si es que hay escaleras con el diseño que quiero como el que está como se llama este de piedra lisa ahí vamos creo que creo que va a faltar si no me equivoco a ver a ver a ver a qué altura está esto f3 esto está a la altura de a ver 62 63 digamos está bajando por acá ok no ese no era ahí ese era acá así ok ok ya entonces no todo esto el igual a ver este va acá la tierra por mientras esto acá y no tendría falta bajar uno y justo ahí justo acá va a haber el camino ok así más o menos a ver cómo está quedando miren cómo está quedando está quedando hermoso entre dos chums todavía todo está bajando por acá toda esta parte va a ser muelle acá va a haber un barco acá otro barco acá otro barco acá otro barco otro barco es por acá y tendré que creo que tendré que matar los tiburones que hay de más porque esos puntos rojos son enemigos entonces los tiburones tendrían que quitarlos ya veo que es lo que hago no sé qué va a hacer técnicamente aunque los mate van a espuñar entonces por gusto van a estar matándolos a cada rat si van a espuñar de vuelta a ver me pasé no me dios que me pasé si si me pasé a ver acá me volví a pasar a ver otro acá no si me metí bajo el agua no a ver y este también está acá entonces este va acá este acá saben que no me importa si es que hay piedra ahí está ahora esto esto es vas a irte camino este todo vas a irte camino a ver sube me lo hago de arriba para abajo mejor o de abajo para arriba como hago esto bueno no sé necesito moduizar esta cosa sé que destruyo más de lo que pensaba pero 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 está perfecto era mi ahorro demasiado me ahorro todo esto acá creo que voy a poner estas cosas solo que acá va a ir una prismarina y el otro la igual acá hay prismarina acá hay prismarina esto acá acá no están las nuevas acá todavía no se implementaron las nuevas dinámicas del agua qué malo ok ahora todo esto con arena no importa que bloquee en la vida real usar arena es peligroso pero acá en el minecraft no o sea cada quien se dedique por sus leyes en el minecraft es muy real pero no lleva leyes aunque faltan unas partes que digamos tengan nada aunque esto se ve de noche no quiero que sea de noche porque se ve más oscuro y en el video se va a ver mal si está oscuro vuelto acá ahí ahí perfecto cuántos bloques esto de acá que está de más también esto que está de más acá estas partes es más fácil cuando destruyes todo ok listo ahora eh nada importa esto voy a arreglarlo ahora pero necesito una escalera acá a ver no que es no acá no es ca lera ok hay un montón de escaleras a ver escaleras wow hay un montón de escaleras demasiado escalera de caña de azúcar eso eso no te soporta escalera de ladrillos arenosos usare el que creo que usare la escalera de como se llama esto escalera de placa de perecilla placa de hierro wow escalera de piedra una escalera lisa normal entonces voy a usar escalera ladrillos de andecita yo quiero escalera de ladrillos normal de ladrillos de piedra acá está yo me gusta de cristal entonces fuera justo estos se van a ver muy iguales en el ladrillos y acá también voy a cambiarlo perfecto y bueno creo que ya pasó el tiempo ya va a llegar media hora hay no Vamos a ver un montón de capítulos construyendo el muelle, remodelando el muelle y otras cosas así. Vamos a ver. Y. Aca. Eh, que hice? Ah ya. Con la eje es así, esa cosa. No, 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 es de acá. Esta parte de acá ya no. A ver. Vamos a construir esto rapidito. Bueno chicos, esta es la primera parte del muelle, o sea, lo que miraron acá que había un cerro. Como hay una montaña. Le hemos convertido todito esto. Bueno, para el próximo capítulo, que es posiblemente lo grave de corrido, no sé. Vamos a seguir construyendo. Vamos a construir el muelle, es lo primero, lo primordial que vamos a hacer. El muelle es lo primordial que vamos a hacer. Voy a arreglar estas partes, esto de ahí y todo. Voy a arreglarlos. Y los tiburones están haciendo un montón de problemas. Bueno. Dicho esto chicos, me despido. Me ayudaran si se suscriben, activan la campanita, dan like, comparten y comentan que les pareció el video. Para que pueda seguir subiendo contenido y me pueden ayudar a compartir para llegar a más personas. Ya que crear un parque así sería divertido. Dicho esto chicos, me despido y hasta el próximo video. Bye. Chau.